Sofía ¿No quieres un abrazo de tu madre y de tu padrino? Bueno, pues ya pueden salir afuera más tarde. Pueden tomarse su foto allá afuera, conmigo, miren. Y tiene zapatitos de huevo, conmigo, ¿sabes? Intento adivinar cómo serás Si tendrán tus ojos la intensidad de los de mamá Yo tengo una sensación que no puedo explicar Se queda pequeño llamarlo felicidad Te esperaré con la puerta abierta Para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta Y al fin llegarás Rompiendo el silencio Cruzando a la vida traerás Un sol diferente a este Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Rompiendo el生活 Sonido Rompiendo el silencio ¡Huy! Rompiendo el silencio No tandio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!